Renovén, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renovén Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica... Renovén. Soluciones para todo tipo de necesidades. Idoia Villanueva Ruiz, eurodiputada de Podemos, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. La verdad que muy contenta y un placer estar aquí compartiendo contigo. Un placer también el nuestro porque es la primera vez que este programa se hace en Estrasburgo, en este edificio que tantas veces hemos visto por televisión, pero que no hemos conocido hasta hoy, los entresijos de cómo se mueve también y cuál es la política comunitaria en la Unión Europea. Me imagino que en todo este tiempo que llevas como eurodiputada habrás aprendido también algunas cosas nuevas a la hora de manejarse. Y vamos a tratar también de descubrir todo esto contigo. Pero sí que es verdad que estamos en un momento complicado para la Unión Europea, para nuestro país, para España. No sé si la situación en la que estamos realmente podemos decir que la crisis energética ha puesto a Europa contra las cuerdas. Bueno, yo creo que la situación que estamos viviendo desde luego nos ha puesto ante un espejo. Estamos en los últimos años enfrentándonos a retos muy fuertes. Esta legislatura comenzó con una pandemia que puso en jaque también el sistema y que por primera vez Europa reaccionó de una manera diferente. Y cuando parecía que sacábamos la cabeza de esa pandemia, pues tenemos esa invasión ilegal criminal de Rusia sobre Ucrania, que hace una vez más ponernos ante el espejo. Una invasión que está dejando miles de muertos, millones de desplazados, y ese alza de los precios de la energía, de los alimentos a nivel mundial. Y desde luego, pues como digo, nos ha puesto frente al espejo. Y la Unión Europea hoy se enfrenta a esa crisis energética y muchas de las cosas que veníamos defendiendo desde hace años, como la necesidad de topar los precios del gas, como la necesidad de meter ese impuesto a las grandes empresas que no pueden salir beneficiadas de situaciones de crisis, como una guerra haciendo crecer esa desigualdad de nuestros países, pues hoy son consenso dentro de la Unión Europea. Pero es necesario ir a la raíz y no abandonar de alguna manera esos planes de transición para conseguir lo que necesitamos, que es esa soberanía energética dentro de la Unión Europea, pero también esa soberanía alimentaria y también esa soberanía tecnológica. Desde luego, hoy, Roberto, creo que la mejor medida contra las crisis que estamos viviendo, las múltiples crisis, sería desde luego la construcción de paz, en esas fronteras de la Unión Europea. Estamos en Estrasburgo, en uno de los plenos, aquí se desarrolla un pleno al mes, generalmente la actividad política está en Bruselas, aquí se está hablando mucho de la energía, pero no sé si eso es lo más inmediato que nos debería preocupar de estas decisiones que aquí se toman y que también nos afectan a los navarros y a las navarras. ¿Cuál es el planning a medio plazo en la Unión? Bueno, como decía, nosotras vivimos con mucha preocupación las pocas voces que se escuchan pidiendo la paz hoy. Nosotras desde un inicio veníamos alertando sobre cuál es el camino que vamos a tomar, si es el de la escalada, la cronificación de la guerra, o Europa de verdad va a apostar por ser un agente importante en este nuevo orden mundial, pues con la responsabilidad de defender sus propios intereses. Y cabe preguntarnos si estamos haciendo lo suficiente hoy precisamente para empujar, para pedir el alto el fuego, para solicitar que sea necesario sentarse en esa mesa para construir una paz, porque queramos o no, Rusia comparte esa parte de continente, no se va a poder separar y va a haber que llegar en algún momento a un acuerdo entre las partes. Y yo creo que hoy estamos todavía viviendo muchas declaraciones irresponsables, diría. Evidentemente construir la paz no es algo fácil, pero es precisamente donde los dirigentes europeos y los distintos estados tienen que poner lo mejor de sí mismos para defender los intereses de las poblaciones. ¿Quién lo está haciendo mal? ¿O quién no lo está haciendo bien? En este sentido, yo creo que estamos viendo demasiados señores de la guerra, ¿no? Creo que hoy dentro de Europa tenemos a un jefe de la diplomacia europea que está yendo diez veces más allá de la escalada de las propias posicionamientos de los gobiernos dentro de los estados de la Unión Europea con declaraciones como que esta guerra se ganará en el campo de batalla o si se toca el botón nuclear se aniquilará al pueblo ruso cuando en realidad el jefe de la diplomacia europea debería de estar tratando de construir, de encontrar aliados internacionales para impulsar, hacer ese llamamiento al alto, al fuego y impulsar esa negociación paralela a la paz. Mientras, tomamos medidas para atajar las múltiples crisis que estamos sufriendo. ¿Pero crees que esas declaraciones son personales o es una estrategia de la propia Unión? Creo que estamos viviendo, desgraciadamente... ¿Se representa a sí mismo o representa al alto comisionado? Bueno, habría que preguntarlo, ¿no? A todos los estados miembros si es el mismo posicionamiento. Lo que está claro es que las declaraciones más beligerantes que hemos vivido en los últimos tiempos ha sido precisamente de la boca del jefe de la diplomacia de la Unión Europea. Y en ese sentido, yo creo que Europa tenía la oportunidad de presentarse como un agente defendiendo sus propios intereses y defendiendo lo que somos como población, que somos un pueblo de paz y que sabemos que se va a tener que llegar a esas negociaciones. Durante este tiempo, Roberto, han pasado varias cosas, ¿no? Hemos pasado de depender del gas de Rusia a depender del gas de Estados Unidos, un gas que se extrae con tecnología fracking, que va contraria a nuestra política europea de transición energética. Hemos vivido cómo ha subido el dólar frente al euro, hemos vivido cómo se ha señalado a los países en qué tienen que invertir en ese aumento armamentístico. Y nosotras pensamos que hoy, cuando hablamos de seguridad, tenemos que hablar de una seguridad integral. Es decir, seguridad también es que las personas en sus casas puedan pagar las facturas, puedan llenar la nevera, y de eso nos tenemos que encargar también desde las instituciones y desde las administraciones públicas. Eso también es seguridad humana. En ese sentido, yo creo que ahora no es el momento de aumentar masivamente los presupuestos en defensa y en seguir en declaraciones beligerantes de aumento a la escalada, sino precisamente de tomar la responsabilidad apartar los intereses de la guerra y los señores de la guerra y decir, es necesario apostar claramente por un alto al fuego y esa construcción de paz mientras defendemos los intereses propios de Europa. Hoy Estados Unidos está vendiéndonos el gas cuatro veces más caro que a su propia empresa armamentística que está creciendo y que está aumentando sus beneficios. Creo que es algo que Europa desde luego no puede sostener. Vale, firmamos en alto el fuego y tú que me pides a mí a cambio. Bueno, yo creo que ahí venimos de algo que no se puede ignorar. O sea, realmente Putin está en condiciones, Zelensky está en condiciones verdaderamente de sentarse ellos y sus delegaciones. O sea, realmente Idoia ves una solución a este conflicto. Bueno, tiene que haberlo, todos los conflictos acaban con diferentes acuerdos. Lo que no podemos aceptar es que no va a haber nunca una solución de conflicto y que solo tenemos la vía de la escalada. Creo que esa solución como representantes es directamente inaceptable, además de muy peligrosa. Ha habido conversaciones entre Ucrania y Rusia y no ha sido con la comunidad internacional apoyándolo. Creo que esta invasión ilegal... ¿Tú qué crees que va a pasar? Esta invasión... Cuando te cruzas con tus compañeros en el Parlamento, en los pasillos, ¿de qué habláis? ¿Qué pensáis que va a pasar? Bueno, creo que hay mucha preocupación. Hoy estamos viviendo... Creo que hay mucha preocupación en nuestras poblaciones, en nuestros países, sobre a qué camino nos está llevando las decisiones que estamos tomando y sobre cuál va a ser la situación de vida en el próximo invierno y en los próximos años. Yo creo que lo que toca desde las instituciones es dar certezas y actuar con responsabilidad. En ese sentido, hemos vivido una invasión, como digo, ilegal, criminal, que parte de una ruptura de acuerdos de Minsk, de unos acuerdos de Minsk que garantizaron la paz durante un tiempo en esa parte del continente. Es evidente que sobre la mesa va a haber que hablar de muchas cosas. Va a haber que hablar de la situación de Ucrania, de su papel de entrada o no dentro de la Unión Europea, de su papel de neutralidad, de entrada o no dentro de la OTAN, de los diferentes territorios que han sido, de alguna manera, ilegalmente adheridos a Rusia, si hay alguno de esos territorios como en Crimea desde 2014 que se van a reconocer o no se van a reconocer. Quiero decir, hay ciertos elementos que todos conocemos y que van a estar encima de una mesa de negociación. No se puede ignorar, no van a desaparecer los actores que hoy están encima de la mesa. Desde luego, es difícil entender que estamos ayudando al pueblo ucraniano con los miles de muertos que siguen hoy sucediendo día tras día, los millones de desplazados que no tenemos que olvidar que Europa ha puesto y desde luego celebramos activa la directiva temporal de acogida en Ucrania, cuando en otros conflictos ha costado y parecía que era imposible, se ve que cuando hay voluntad política es posible hacerlo, pero también tenemos que ser conscientes de la historia que tenemos junto con los refugiados. Vamos a ser capaces de sostener, de tener planes de inclusión, de continuar esa acogida a lo largo del tiempo. Por tanto, como digo, creo que la mejor medida es la construcción de paz y desde luego la defensa de los intereses europeos en seguir invirtiendo en esa transición energética para conseguir soberanía energética pero también alimentaria y tecnológica. Hablabas de la OTAN, te voy a hacer la misma pregunta que con la Unión Europea. ¿Este conflicto ha servido para fortalecerse o para quedar más cuestionada que antes? Bueno, yo creo que nos ha tenido el debate en profundidad sobre las últimas actuaciones en la OTAN. Como hablábamos ahora, vivimos con mucha angustia la situación de los refugiados ucranianos, pero hace muy poco vivíamos con angustia la situación de Afganistán, donde se hizo una incursión, hubo una salida atropellada de Afganistán, hubo ese momento de acogida de algunas personas de Afganistán que mientras la Unión Europea acogía a refugiados de Afganistán, de los campos de refugiados de Grecia estaban devolviendo a Afganistán en el mismo momento, que habla de algunas incoherencias en esa política migratoria que tenemos dentro de la Unión Europea. Pero hoy ya no están las noticias de Afganistán y la situación de la población deja mucho que desear de las mujeres, de los derechos fundamentales de las mujeres. Por tanto, yo creo que, como decía, es necesario de alguna manera que Europa, de una vez por todas, apueste si quiere ser un actor importante a nivel internacional y construir esa autonomía estratégica. Que pasa por defender sus intereses pero también pasa por saber qué actor quiere ser en el mundo. Hace poco, Francia, Macron decía que la OTAN estaba en muerte cerebral muy poquito antes de la invasión de Rusia a Ucrania. y hoy Biden ha señalado a los Estados miembros de la OTAN dónde tiene que invertir y cuánto tiene que invertir para refortalecer esa Unión Europea. Yo creo que es importante que nos demos cuenta que cuando hablamos de seguridad tenemos que hablar de una seguridad integral de las personas y eso pasa por garantizar que las personas hoy este invierno puedan calentar sus casas y puedan llenar la nevera. Y no es aceptable que como decía que el jefe de la diplomacia europea diga ahora toca resistir. No se resiste igual desde este edificio del Parlamento Europeo que desde las casas desde que los trabajadores que no pueden ni siquiera hacer pan porque no pueden pagar la energía para hacerlo. Idoia, ¿debería haber más capacidad de integración, más capacidad de diálogo para dar esos pasos que faciliten de alguna manera mayor integración de Ucrania en la Unión Europea en la propia OTAN? A sabiendas de que ya hay amenazas de que como se den pasos en ese sentido Rusia podría aún recrudecer más sus ataques. Yo creo que se ha hecho poco análisis sobre las últimas incorporaciones dentro de la Unión Europea. Hemos crecido muy rápido y hemos crecido muchas veces de acuerdo a la necesidad de ese mercado económico común y no tanto garantizando ese proyecto político y de unión política como ciudadanos europeos. Por tanto, hoy estamos viendo cosas como que dentro de la Unión Europea hay países que declaran zonas libres como ciudadanos de derechos de derechos LGTBI o contrarios a los derechos humanos los valores fundamentales incluso antidemocráticos. Por tanto, creo que esa reflexión merece la pena. Es decir, no podemos seguir creciendo sin tener un acuerdo claro sobre cuál es nuestro rumbo y cuál es nuestro proyecto político al respecto. Respecto a Ucrania, antes de la invasión Europa tenía unos informes bastante demoledores sobre la situación de Ucrania. Hablaba sobre la falta de derechos fundamentales del país, sobre el uso de las torturas, sobre la necesidad de democratización del propio país como reformas necesarias para seguir el proceso de la Unión Europea. Creo que el proceso de incorporación a la Unión Europea debe ser un proceso claro, justo, en igualdad de condiciones para todos los países que quieran optar. Pero desde luego creo que como ciudadanos europeos necesitamos esa reflexión sobre no podemos seguir creciendo a toda costa sin tener claro cuál es el proyecto y el rumbo que queremos como europeos y europeas. ¿Y cuál es la posición que ocupa ahora mismo España? ¿Qué tal se habla de España? ¿Cómo se nos ve? Bueno, yo creo que precisamente frente a aquellos que en España ponían mucho en cuestión el gobierno actual, el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país, hoy dentro de la Unión Europea es un referente es un referente y un pilar y creo que en este caso España debe de liderar todavía más el rumbo dentro de la Unión Europea. Hoy estamos viviendo muchos cambios de timón, muchas medidas improvisadas y en ese sentido creo que el gobierno de España es un faro que ha empezado a aplicar muchas políticas como decía, de poner topes al gas, de impuesto a las grandes empresas que han sido asumidas posteriormente por la Unión Europea. Hoy la Unión Europea también está señalando esa necesidad de proteger a las clases sociales, a hacer políticas que garanticen la vivienda, que garanticen el acceso al agua, que garanticen la alimentación y yo creo que ahí España es un país referente y que puede hacer más en el liderazgo europeo. ¿Y cómo está el liderazgo de Podemos? Tú tienes un cargo de responsabilidad dentro del partido, la política internacional. No está siendo una legislatura tranquila. No sé si hemos aprendido realmente a ver los pactos de otra manera. Igual en Navarra estábamos más acostumbrados a los pactos, no tanto en un gobierno como el de España. ¿Cómo está Podemos? Bueno, yo creo que como bien señalabas, que nos enorgullecemos de eso. Yo suelo decir con mucho orgullo que nuestra tierra, que Navarra, es creo que un ejemplo de pluralidad, de diversidad y de que nos enorgullecemos de eso, de saber precisamente convivir en esa pluralidad, en esa diversidad, en saber llegar a acuerdos. Ha sido el primer gobierno de coalición de la historia de nuestro país. Es un hito que ha marcado desde luego creo que un antes y un después y que ha señalado todo el rumbo en el que va a ser necesario ponerse de acuerdo desde diferentes puntos de vista y distintos actores para poder de alguna manera empujar ese proyecto conjunto de un país de países tan diverso. En ese sentido, yo creo que Podemos, que tiene una historia bien cortita, casi ocho años de vida, en este tiempo, ha llegado a poder ejercer ese liderazgo dentro del gobierno de España, también en distintas comunidades autónomas como la nuestra y que tiene una hoja de ruta clara de proyecto como país. Y en ese sentido, creo que Podemos nació con tres ejes fundamentales. El primero, el de garantizar derechos en lo más amplio posible. Cuando hablo de garantizar derechos, hablo de derechos sociales, pero también derechos políticos, libertad de expresión. El segundo eje que tiene que ver con la democratización de las estructuras necesarias de nuestro país. Hoy hay muchas estructuras como estamos viendo con los problemas de renovación de un poder judicial que es impensable, anticonstitucional, más de mil días sin renovar la necesidad de democratizar esas estructuras del país. Y el último, innecesario y que no podemos olvidar y abandonar, el reconocimiento de esa plurinacionalidad de nuestro país como motivo de orgullo y de eje de alguna manera de ponernos de acuerdo entre diferentes para empujar el país en su conjunto. ¿Ha hecho Podemos ya autocrítica? ¿Ha hecho catarsis? ¿Ha tocado fondo? Yo creo que sin algo nació un Podemos es con la autocrítica continua, con ese proceso de revisión, de contacto, de hacer un programa y un proyecto de país muy conectado con la sociedad y desde luego yo creo que a lo largo de estos años es un proceso continuo, el de crítica y el de ver cómo podemos mejorar y cómo podemos ampliar. Desde luego llevamos muchos años soportando muchísimos titulares hablando de que Podemos está muerto, está acabado, es bastante complicado y difícil de sostener precisamente cuando forma parte de este gobierno de coalición cuando con sólo ocho años de vida, tenemos cada vez más una estructura fuerte arraigada a los territorios formando parte de esos gobiernos también en los territorios y de alguna manera fortaleciendo y volviendo a escuchar y a ver cómo podemos seguir aumentando para tener más fuerza e impulsar ese proyecto de país que desde luego en Podemos lo tenemos muy claro. ¿La separación casi ya de facto de Yolanda Díaz va a perjudicar de alguna manera al partido? ¿Se divide la izquierda? Bueno, yo creo que Yolanda, lo hemos dicho muchas veces, es una ministra estupenda, una ministra estupenda de trabajo y yo considero que sería una buena candidata a la presidencia de España. Yolanda ha emprendido un proceso propio que habrá que ver qué decide qué termina siendo, si es un proyecto político, si es un partido político, como quiere o no continuar sus años dentro de la política, si decide ser candidata, no decide ser candidata, pero mientras, desde luego, nosotras en Podemos sí tenemos un proyecto que es muy claro, que lo contamos, que lo explicamos, que lo trabajamos con esa organización y esa militancia y que desde luego somos conscientes que siempre necesitamos poner ese capital político y todos los recursos que tenemos a favor de ampliar la ejecución de ese proyecto de país. Podemos nació de alguna manera con esa ambición y es consciente de que su capital político y su capital de organización tiene que estar puesto de alguna manera para ser capaces de ampliar esa proyección de proyecto. Pero también tenemos muy clara la responsabilidad de la gente que ha confiado en nosotras, de la gente que viene trabajando muchos años por un proyecto político muy claro y a ese es al que nos debemos. ¿Puede pasar lo mismo o puede que sea una buena idea lo mismo que ha ocurrido con la izquierda más allá del PSOE en Navarra? ¿Que Podemos, que Izquierda Unida, que Bacharre, que los independientes de alguna manera creen una nueva coalición contigo, Surekin, que les veremos concurrir a las elecciones forales? ¿Podría pasar lo mismo? Bueno, yo como decía, creo que es muy importante entenderse entre diferentes y ser capaces de ampliar ese espacio y empujar el proyecto conjunto que se considere. Y para eso yo creo que lo inicial y lo importante es hablar sobre el proyecto político que tiene cada uno. ¿Qué quiere hacer? Y en ese sentido ver cómo todos encontramos los puntos en común y sumamos. Estamos en un momento precisamente en el que necesitamos certezas y necesitamos claridad sobre cuáles son las propuestas que ofrece cada uno y cada una. Y como digo, Podemos tiene un proyecto de país muy claro y también la conciencia y el saber que tiene la responsabilidad de ponerlo allí donde vaya a poder tener mejor y mayor alcance. O sea, que de momento ir solos y luego ya veremos. No, yo creo que de momento Podemos tiene la responsabilidad como digo de continuar el proyecto para el que nos han dado el mandato y siempre abiertos y abiertas a encontrar compañeros y compañeras de camino. ¿Y la fórmula en Navarra te satisface? Bueno, yo creo que en Navarra los compañeros y las compañeras llevan ya tiempo trabajando con distintas organizaciones y ampliando ese espacio y yo creo que siempre todo lo que sea ampliar y sumar personas en este viaje es positivo. Por supuesto que sí. ¿Begoña Alfaro es la mejor candidata? Sin ninguna duda. Begoña Alfaro es la mejor candidata hoy para Navarra. Nos queda un minuto de entrevista y te voy a recoger el guante de algo que acabas de decir. Hay que decidir qué quiere hacer uno con su futuro. ¿Ya tienes decidido cuál va a ser tu futuro en los próximos años? Porque el año que viene hay elecciones en Europa. ¿Estás contenta? ¿Te gusta esto? Bueno, desde luego es un momento creo que bastante convulso, importante para poder estar en Europa aprendiendo mucho y teniendo la responsabilidad de poder de alguna manera influir lo máximo posible en las decisiones que se están tomando en Europa. Yo de momento tengo el mandato de continuar aquí durante un año y medio más en lo que estoy concentrada intentando como bien hacéis hoy aquí abrir estas puertas también para que los ciudadanos y las ciudadanas sepan qué decisiones se toman aquí porque son importantes para nuestra vida y en eso me voy a centrar y ya veremos que al ritmo que va la actualidad un año y medio es toda una vida. Muchísimas gracias. Hidoya Villanueva Ruiz eurodiputada de Podemos. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias a ti, Roberto. Un placer siempre. Renovén, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC presenta Renovén Hogar una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior cortinas decorativas toldos pérgolas bioclimáticas suelos técnicos cortinas de vidrio domótica Renovén soluciones para todo tipo de necesidades